Si me cuenta, estás solo lo que es porque no siento nada a un año que va a salir Que tienes fiesta, que te quedas llorando Hace mucho que has sentido a poder estar así Para dudar, que te crees importante Es más malo para el mundo, pero no has tomado ya Como si te vieran, como si te derrotizan Quisiendo que te perdones, que te sirvas a morir Como dice, si te diré Como si te dieran, como si te derrotizan Esas cosas que has sentido a poder estar así Que te hiciste, oh, de ahí Desde el término a que sí, a otro hombre te conocí Si, 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 si Ya volví a despeñar a cuando viste Basta, si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si